Este jueguito Voy a cerrar la puerta Está a la sexta Estamos Reyes ¿A qué puerta has fecha a cerrar cabrón que no lo necesitas aceptar? Pendejo Dale ¿Cuánto te matan? Dale Abrete ese link a ver cómo se ve ¿Oíste? Que te abras el link que te mandé para ver cómo se ve ¿Cuánto te matan, mami? Ya, Pablo, se ve ¿70 contas ya, jajabe? No Es el setting Esos son los El programa, cabrón ¿Acepta? Ya, ya aceptas, cabrón ¿Por qué te ve tanta campaña? ¿Qué pensaba que tú eras inteligente? ¿Estás grabando? Sí ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? No ¿A quién tú vas a coger? ¿A quién tú vas a coger? ¿A quién tú vas a coger? No sé, voy a hacer Captain Pink Estaba pensando en lo mismo, pero no sé quién diablo ¿Qué qué? Estoy pensando en lo mismo, mira con quién me toca ¿Estás buscando el pica ahí? Hasta ahora ya, creo que hoy estoy con mano para llegar a la hora Tengo unas ganas de trolearme Yo voy con Trayazo Six Overcos Sí Ah, yo... Eeeeh... Eeeeh... ... 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 60, 60, tiene una tortadora de tortadora, cabrón ahora en comprármela, pendeja si no tuviste que comprar el Playstation 4 como te he dicho, yo te compro otra como yo tengo dos chavos, lo que pasa es que no voy a comprar nada de esto, porque cuando yo quiero jugar ustedes no juegan y viceversa siempre dicen la misma mierda es la verdad no es la verdad, siempre dicen lo mismo ahora tienes que practicar yo juego solo un montón de veces, cabrón cabrón, que es huevo para uno vamos a huevo para uno, huevicho la otra vez hiciste lo mismo, cabrón me ganaste una vez y cuidado mira, ahora está mejor checate, mete la página en el link y checate, a ver como sabe el juego ¿qué pasa? este huevo le he dicho, en serio checate, tito checate, tito no, me ha dejado el link que bien, que cobre dámelo aquí, espérate está un poco freezado en el no, no se ve bien en el link ahí está, lo voy a quitarle ah no, no se ve bien en el link